Inderva ha habilitado nuevos canales virtuales para bonificar el trabajo y actualizar la información de los mismos en este 2022. Francisco Ernesto Monsalve, director de Inderva, así lo expresa. En el marco de la propuesta del plan de apoyo a los clubes deportivos, es necesario que se mejoren los canales de comunicación entre el Inderva y entre los diferentes clubes deportivos. Por esta razón se ha implementado una estrategia que permita consolidar la información que se tiene de los clubes. Y agrega al director Monsalve lo siguiente. Para lograr esto, en la página de Inderva se ha generado un enlace que permite la actualización de los datos generales de cada uno de los clubes y en las diferentes disciplinas que tiene la ciudad. Estamos invitando a los representantes legales de los clubes, de las instituciones, a que diligencia la información solicitada y a vincularse de esta manera a la propuesta. Finalmente el Ejecutivo invitó a los interesados a ser parte de estos canales de comunicación.